¿Cómo están, camarada? Les mando un cordial saludo. Me parece un marcador justo el que se da la noche de este miércoles en León, 2 a 2. No me parece que sea el partido más redondo de la América. Supongo que el técnico entiende que hay cosas que administrar. Los cambios no me parece que hayan generado lo necesario. Cuidado con ese tema con Yardiné y con la gestión del vestidor. Sin embargo, parece también que el León llega a su máxima capacidad y le alcanza para un empate que, me parece, en la cancha del Estadio Azteca no le va a servir para mucho más. Una América que tendrá que reflexionar porque supongo que va a pasar a semifinales, pero con esta muestra de 90 minutos, a menos que sea un ajedrecista implacable Yardiné, no le alcanzaría necesariamente, ¿no? Una América que se encomienda a Henry Martin, que no fluye su juego como uno hubiera esperado en, pues, máxima capacidad al medio campo. Un equipo americanista que sigue teniendo algunas dolencias defensivas, algunas carencias importantes. Y, bueno, pues, un León que va con todo, que no tiene el mismo fondo de plantel, que no tiene la misma calidad, que seguramente podrá recuperar a Fidel Ambriz, que no es cosa menor porque, pues, es un jugador distinto, que tiene pegada desde fuera del área y que estaba simplemente contenido por el tema de la disciplina de las tarjetas. Parece que tiene más versatilidad, más amplitud del plantel, más calidad el equipo americanista, que con el influjo de su gente seguramente va a generar un entorno mucho más complicado para el León. De manera que sale el América ileso de una cancha donde se suponía el León iba a tener una de sus pocas esperanzas, yo pensé que el León, si ganaba, podía todavía tener alguna aspiración. No olvidar que no hay gol de visitante y que en caso de dos empates globales, dos empates que generen un empate global, el América estaría pasando por la mejor posición de la tabla. Así es que se ve muy, muy complicado el panorama para el León porque tendría que ganar en la cancha del Estadio Azteca, una América que hizo auténticamente un casquillo, el césped de Cuapa. Nadie le pasó allí mayormente, sino por aquel accidente con los bravos de Juárez, aunque la América tuvo viento a favor jugando siete partidos en casa y con el tema de Toluca y Querétaro, lo que fueran salidas que no implicaban demasiado desgaste, pues tiene todo para controlar la eliminatoria. No sé si el León era el rival más peligroso, es el octavo, naturalmente hay una desventaja de este equipo que está más trabajado. A ver lo de Diego Valdés, a ver lo de Quiñones, son cosas que el América va a tener que contemplar, sobre todo mantener la calma, que no van de las emociones, no es un buen partido de cendejas. Total, el América tiene que poner cada cosa en su lugar y simplemente con las inercias de la capacidad de un plantel de mayor calidad, un funcionamiento mucho más eficiente, tendría que estar resolviendo. Claro que el León va a salir a matar o morir, va a quemar las naves y quizá en esta necesidad de coyuntura, de atrapar al águila, el León pueda tener seguramente algunas debilidades, ¿no? En fin, para mí el León dejó pasar su oportunidad en casa y ahora el América tiene todo para ser semifinalista, lo cual me parece conveniente y justo. El tema de la posición de fuera de juego, sí tiene su valor, sí es que finalmente se demuestra con los famosos vectores, raro que no la revisaran, que no se detuvieran, parece que está adelantado, pero de ahí en más el partido es parejo. Les mando un saludo, un abrazo, los leo, cambio y fuera.